Amigos de campeones, el Gran Premio de Canadá, corrido en el circuito Gilles Villeneuve, no dejó mucho para hablar de la punta, de la pelea por la punta, que es inexistente prácticamente con este equipo Red Bull, con Max Bartappen, que están en el clímax prácticamente de su rendimiento. Impresionante lo que rinde el auto, impresionante el campeón del mundo, que generalmente no comete errores. Detrás hubo una gran batalla entre otros dos campeones del mundo, como Fernando Alonso y Lewis Hamilton. Alonso luchó, sufrió para pasarlo en la pista Hamilton, después aguantó la embestida final, le quedaba resto al asturiano con unas gomas duras que había puesto para la última parte de la carrera y pudo terminar en el segundo lugar delante de Lewis Hamilton. Tres campeones del mundo en el podio, un gran piloto como Alex Albon, elegido piloto del día, por terminar séptimo con un Williams, haciendo solo una parada y aguantando muchísimas vueltas. Había cambiado las gomas antes de la vuelta número 14 cuando salió el safety car, terminó con 70 vueltas y esa única parada, por eso también el público lo eligió piloto del día, además de conducir un Williams que generalmente no está en la punta. Una carrera buena para Ferrari, largaron muy atrás los autos décimo y décimo primero, terminaron cuarto y quinto, esta vez revirtieron una parte de la historia y mejoraron lo hecho el día sábado también en la quali que fue mala para los dos pilotos de la escudería de Maranelo con algunas contraórdenes entre pilotos y equipos, pilotos que querían una cosa como Leclerc, el equipo que le daba otra y bueno, así llegaron a la carrera. Finalmente se fueron con una sonrisa, no es el puesto que Ferrari espera, pero cuarto y quinto, después de largar décimo y décimo primero, es mucho mejor que lo que consiguieron en otros grandes premios. No le fue bien a Checo, largó 12, terminó sexto, uno puede decir sí, ganó seis lugares, pero bueno, ganó los lugares que tenía que ganar, de cualquier manera no pudo mejorar el rendimiento de su auto, lo que tenía Ferrari, los dos Ferrari terminaron delante de él y Checo Pérez se tuvo que conformar con el sexto puesto. Una carrera discreta con lucha en la parte intermedia, que bueno, se fue, fue la octava del campeonato mundial, sigue ganando el equipo Red Bull, invicto en esta temporada, seis victorias de Max Bartappen, dos victorias para su compañero Checo Pérez en lo que será la continuidad de este campeonato, se viene el Gran Premio de Austria. En dos semanas, una carrera súper veloz que el año pasado ganó Leclerc con la Ferrari, este año Verstappen va por la gloria, también en la tierra de Red Bull, justamente. Así terminó esta carrera, este es el informe de Fernando Tornelo para Campeones Radio y Campeones Web.